Nueve, 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 ¡Lizia! ¡Losivos! ¡Oye, oye! Aquí te traigo tu éxito más Desde San Rebeco, esta vez junto a Lizia de Alexandra, la voz romántica, del Guayno Eso, eso, eso Para que lo baile y lo goce Tonitito mi ecuador Y el mundo entero Sabroso Y cántalo con sabor Yo mi vida vi por ti Pero tú me engañaste Yo mi vida vi por ti Pero tú me engañaste Si encontraste otro amor Es mejor para los dos Si encontraste otro amor Es mejor para los dos Y dale todo a través de la vida Cinco dedos de furia Junto a Los chicos, chicos ¡Está bien! ¡Llora su bolsito, llora! ¡Como llora su corazón! Aléjate para siempre No quiero verte nunca más Aléjate para siempre No quiero verte nunca más Lloraré, sufriré Pero un día te olvidaré Lloraré, sufriré Pero un día es olvidaré Oye amor, ¿sabes? Hoy me dejas soñar Pero el mundo da vueltas Y mañana te dejarán a ti ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Quien no llore, dice Ese hombre no vale la pena No merece tus lágrimas Y encontrarás otro amor Que te quiera de verdad Basta corazón Ya no llores más Si él te alejó Que se baila y no vuelva más ¡Ja, ja, ja! Basta corazón Ya no llores más Si él te alejó Que se baila y no vuelva más Y este es El sabor de la travestura musical Para que lo baile y lo goce ¡Ja, ja! En Estados Unidos Brooklyn, New Jersey ¡Oh, cariño! Subes que más Sube derecha Subes que más Sube derecha Sube derecha Z's a Zapateando Z's a Zapateando Zapateando Z's a Zapateando Zapateando Vivo Vivo Militradios Exclusivo Adelante